Música Vamos por los cien mil, pásala bonito Que lindo Vamos por los cien mil, pásala bonito Que lindo Vamos por los cien mil, pásala bonito Que lindo Vamos por los cien mil, pásala bonito Que lindo Vamos por los cien mil, pásala bonito Que lindo venimos dejando regalos y besos en la boca como estamos mi gente linda este día es un día previo a la navidad señores andamos con la mochila de militar miren aquí andamos porque en mi mente yo soy un soldado así que ahí estamos quien me está rascando quien me está rascando al pase la bonito dijeron allá así que señores miren ahorita el mercado está de loco señores así que miren allá andan andan de todos aquí y no ando solo estamos para hacer la bonita fíjate que aquí se hallan para los estrenos mira sean de todo dice night de una vez tuve una chumpa que decía habidos yo tenía una que decía habidos pero yo era feliz en aquellos diciembre es que nunca volverán señores así que miren vamos a ver porque ya la gente ya miren quiero quiero mostrar miren y este chile como se llama usted ese se llama chile chile guaco y este y este chile merrón merrón guajillo no tiene no es el mismo miren y vinagre no es un propietario no 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 ahí está en relajo señores y tú y usted está viendo este video y todavía lo ha hecho la gallina venga conmigo el reloj a la cocina entre el relajo la cocina y ya que en el salvador son únicos que tenemos este relato sí yo creo que sí y esto es marihuana que no es este y el orégano y aquel se llama este así dijeron que el día llevar un preso no es nueva y le voy a contar como usted sabe que el recaudo se le pone chocolate entonces viene mi mamá le dice a uno a un amigo mire con el chocolate y a una gallina le echa el paquete de chocolate y lo quería para poder con pollo señores que no les pase eso señores así que miren también vamos a mostrarles todo muchas gracias mira mira hija te voy a quiero ver aquí te voy a contar porque hay una espacialidad mira lo que ella tiene aquí esto es algo que la gente tal vez no lo conoce aparte de su rico pero esto la gente no lo conoce es curtido de papaya sabes que cuando yo estaba chiquito para esta fecha mi mamá me decía anda a buscar papaya y como vivíamos así pero siempre llegamos de la gente me regaló una papaya que a veces me las salíamos corriendo verdad estábamos chiquitos pero conseguimos las papayas y eso es bueno que siempre estamos viendo alguien que estuviera tenía papayas tiernas pero mira si usted nunca ha probado esto déjenme decirle algo es algo uy de lo más delicioso posible gran cual yo ya ves la mujer no voto si hay que ver los primeros en vender señores no hay que ver que la cebollita se ve bien por si se ve bien y esto mira ve va que con este volado se acuerde uno mañana que comió chile mira la remolacha una remolacha sigo cruda no creo así que vale una hija así como está una quiere nada más y que vale voy a voy a tomarme vitamina vitamina r de remolacha no así que me la voy a comer que vale está en serio bueno sólo por eso vamos a comprar entonces así que señores miren los hipotes de ahora ya no conocen esto ellos los pollo campero pizza papas pero señores uno que es mi leque que no es milenial que le gusta esto se llama remolacha mejor conocido como bechabel cinco dólares cabe mencionar después que me coma esto mañana pueden ser que algunos fluidos míos salgan de este color así que me tocó el hombre voy 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 a las toallas dos por cinco dólares las toallas 50 de vino blanco fíjate que hay gente que para esta época las toallas dos por cinco dólares las vende rezagadas o las vende así pero esta está mira va que está bien fresquita esta madre está bien las toallas por cinco dólares va que de vos va ahí está este es bueno oh mi amargarita qué rico labios esa boquita como está rico ya lleva cinco minutos gritando toallas mira las toallas por cinco dólares niña venga a verla me mando no te iba porque sí toalla grande toalla que le seca le damos dos por cinco dólares qué rica bueno mire y que cuesta el de papaya 50 50 llevamos jugálenme venga a verla dos por cinco la pinto más así está bien no si está bien va toalla grande toalla que le seca le damos la bolacha de todo otra de 50 pónganme de molacha pero ya me la había echado ya se dice no le voy a poner aquí vaya no echarle a pelo así que vaya no pele me la da ah pues aquí está está ya pelando de cristo es buena buenísima para la anemia es buena para la anemia y saludable para la anemia de papaya papaya lo más rico que hay va a mirar el señor si sabe porque él ya tiene sus abriles mire para que los bichos de hoy no comen de esto va esto es 50 si no conocen de esto ahí está pero porque el padre nos encarga de enseñarles si no te lo enseñamos pues si vamos a seguir vamos ahí me etiquetan como arroba josué delgado 02 en en tiktok y como josué bajo delgado te ve en instagram ahí estamos bendiciones mira si lo tocan a uno así me tocó un hombre a mí y con ellos pasándolo vamos tan fuerte están las carpetas mira que rica la oreja yo siempre paro aquí ahora es que ahora está lleno mira yo siempre paro aquí en la tentación en la tentación del mal vamos a ir con más pero chicharrón van a disculpar señores nosotros siempre andamos chicharrón con más tiene música pasemos gran poder de cristo con todos los poderes así que ahí andamos hola como estamos adiós 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 oficiando con la propia mire ajá sí sí ahí andamos así está el mercado un día antes imagínense el propio día señores 24 horas 24 horas 24 horas ahí está voy a aplicar la vieja confiable ya van a ver ahorita voy a aplicar la vieja confiable es tremendo señores pasamos uy mirá está lleno está topado señores hoy sí así que así está de lleno aquí señores ahí van a disculpar ¿cuál? pero así está de lleno ¿qué? vamos a salir ya como estamos así que que lleno estás ya compraron todo con la lista quiero ver ¿qué les falta? ya quiero ver están con lista andan comprando uy ahí andamos hija espérame por donde cristo mira está lleno está lleno el mercado de aquí para allá sí nos vamos decidir huir por la derecha o por la izquierda por donde encimimos a la izquierda aquí va vamos a ver vamos a ver como de hacer aquí como que llamo el dos melones para el dólar y aquí la poner música va a ver las últimas a cinco dólares feliz navidad dijo aquel aquí aquí tiene uvas mira vamos a ver como tiene la uva la señora vamos a ver dulcita como ella está ¿cómo? dulcita como ella no fíjense que los vendedores se atribuyen se atribuyen aspectos de la fruta a cada vendedor porque la que vendía nona como dijo costaba la que vendía nona dijo yo estoy reventada pero rica así que ella dice que está dulcita vamos a ver muchas gracias ¿qué vale la libra madre? dos cincuenta la libra dos cincuenta la libra cinco diez ahí está chau chau